Has perdido la fe, has perdido la esperanza y muchas veces te has preguntado y ahora qué voy a hacer y es que los retos los desafíos de la vida que muchas veces a diario enfrentamos y que debemos superarlos y al no poder hacerlos eso hace que nuestra esperanza nuestra fe desvanezca pero el día de hoy yo quiero compartirte un par de versículos que los encontramos en el libro de hebreos 11 leeremos el versículo 1, 2, 3 y el 6 el 1 nos dice de esta manera es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve el 2 dice porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos se refiere por la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía y el 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan el día de hoy yo quiero dejarte con esta reflexión que a pesar que muchas veces sentimos que ya no vamos a poder seguir adelante que no vamos a poder vencer hay una esperanza y esa esperanza se llama Dios pero es necesario que si nos vamos a acercar a Dios es necesario creerle porque claramente nos dice que sin fe no lo podemos agradar por lo tanto es necesario creer que Él nos va a ayudar tú no te preocupes el cómo los medios de eso se va a encargar Dios de alguna manera usar los medios el cómo tú solamente cree, confía y espera en la voluntad de Él y al tiempo de Él y dale gracias y por fe declaralo que ya está hecho Dios te bendiga no ya no no kins